La semana pasada les contaba que estuvimos en los premios latinos y Eric Pereira conversó con Enzo Bogrinzig, un actor de 31 años que de la noche a la mañana se ha convertido en una celebridad por su excelente papel en la sociedad de la nieve. De hecho, a ver si cuenta que no hace mucho actuaba en un teatro donde prácticamente pasaba el sombrero para recoger sus ingresos y ahora se ha convertido en toda una celebridad. Vamos a conocer su historia y vamos a conocer a este actor más de siempre. Y el platino es para la sociedad de la nieve. La sociedad de la nieve. La sociedad de la nieve. Enzo Bogrinzig. Humilde, sencillo y sumamente humano, Enzo Bogrinzig junto a la cinta La Sociedad de la Nieve fueron las estrellas más resplandecientes de los premios Platino Escaret celebrados en un paraíso natural, la Riviera Maya en México. La película estuvo presente y mantuvimos un diálogo personalísimo con el actor uruguayo de 30 años, convertido, gracias a su talento innato, en una celebridad en la industria del cine. La sociedad de la nieve basada en una historia real, dirigida por Juan Antonio Bayona, narra la lucha de los supervivientes del equipo de rugby uruguayo Old Christian Club en la tragedia aérea en los Andes de 1972. Enzo interpreta a Numa Turkati, uno de los jugadores que perdió la vida en el accidente. La cinta no perdió ningún detalle histórico ni visual de lo que realmente sucedió en la tragedia del avión FAU 571, donde viajaban 45 personas y solo 16 sobrevivieron. El realismo de la película es impresionante, se ha replicado prácticamente todo. Ahí es la maestría y la obsesión de Bayona de estar atento a todos esos detalles que hay y la cantidad que quedó afuera porque se filmaron 600 horas de material. Esobo Grinsy nació en 1993 en Montevideo. Desde muy pequeño quiso ser actor. Obtuvo algunos papeles en la escuela y a los 20 años empezó a estudiar interpretación en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, Margarita Circu, un Instituto Teatral Público de Uruguay. En Uruguay para ser actor de cine es un abismo. Realmente, por lo menos desde mi perspectiva cuando era muy chico, era un abismo impensable ser actor de cine, entonces nunca se me ocurrió en mi cabeza ser actor de cine. Y el teatro me apasioné, empecé con el teatro 100%. Ganó mucha experiencia en el teatro. Una actividad que realizaba más por pasión porque pocas veces fue remunerado. Su inmersión en el cine empezó cuando estudiantes universitarios iban a su escuela de teatro para buscar actores para sus trabajos de fin de curso. Y van al lugar donde yo estudio y ponen carteles, se buscan actores, no remunerado dice siempre. Pero eso nunca importa, eso uno está acostumbrado cuando hace teatro. Hace unos años empezó a alternar el teatro con el cine y la televisión. Tuvo un pequeño papel en La noche de los 12 años de 2018, que narra el encierro en prisión del expresidente uruguayo José Mujica. Su primer protagónico fue Nueve en 2022, donde interpreta al famoso futbolista uruguayo Luis Suárez. Y fue candidata de Uruguay al Oscar a Mejor Película Internacional. Este pendejo nos cagó, a mí, a vos, cagó un pueblo, nos cagó a todos, ¿le importó un carajo la selección? A veces me gustaría mandar toda la... Sí, justo. Su oportunidad para el papel principal de la Sociedad de la Nieve llegó sorpresivamente. Y estaba en una obra de teatro. La directora de casting ve la obra de teatro por su propia cuenta, porque es fanática del director. Salgo, vio y me pidió el mail. Me mandó el casting, me dijo, fíjate si este casting lo podés hacer. Tengo una semana para mandar el video. Y ahí empezó. Durante el exigente rodaje de la película, que duró cuatro meses, estuvo sometido a una dieta estricta para mostrar las condiciones físicas que vivió su personaje Numa Turkati, en su lucha por la supervivencia. Llegó a adelgazar 20 kilos. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¡Ayuda! Cuando no tenés ropa y te estás congelando. ¡No se llegan hasta arriba! Cuando no tenés comida y te estás muriendo. Se fue todo un equipo a rodar a los Andes 15 días, una cosa así, a filmar al atardecer, al amanecer, absolutamente en todos los climas posibles durante esos 15 días. Nosotros rodamos en Sierra Nevada y después lo que hacen es intercambiar los fondos. Ya cambiar la montaña en la que nosotros filmamos por la montaña real, que coincide con todos los planos que tienen. Armaron en un software 3D de la montaña, entonces fue un delirio espectacular. Juan Antonio Bayona, director de la película, no escatimó recursos tecnológicos para su rodaje. Construyeron un avión entero sobre una plataforma para recrear los momentos del accidente, con un realismo impresionante. Por debajo de las nubes y está la pared misma. Mirad, está aquí el pancho. La pared misma está ahí. Volváis a estrellar. Los batallos rujen. Se muere vertical el avión. Se muere vertical. Parece que va a explotar el botón. Los que nos tiraban nieve y venían a hacer filmes especiales venían de hacer Matrix 4. Era espectacular porque, claro, esto que te digo, venía del teatro. Entonces estaba con un amigo, me acuerdo, estando en la montaña y nos miramos diciendo No, no puede ser. No puede ser que estemos filmando acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A su corta edad, en Soboglisi, que nunca pensó ser actor de cine, se ha convertido en un ídolo para los espectadores de todo el mundo. Es una verdadera celebridad que estuvo en la alfombra roja del Oscar de este año. Ahora tú pasaste de hacer teatro a la alfombra roja del Oscar, ¿verdad? Sí. Hacer teatro en Uruguay y a la alfombra roja del Oscar. ¿Cómo fue eso? Divertido. Porque se te completa, no sé, como una parte que para cualquier persona es ficcional. No, ni siquiera porque esto que digo en el cine nunca fue sueño. Ni siquiera era como algo que yo esperaría estar. Todo se fue dando y una cosa me va llevando a la otra. La Sociedad de la Nieve estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Internacional. En los premios Goya obtuvo 12 de las 13 nominaciones y recientemente 7 Platinos Escaret, entre ellos Mejor Película de Ficción, Mejor Director, Mejor Interpretación Masculina para Enzo Pogrinsip, entre otros. ¿Ya tienes un Platano, ¿cular? Sí, señor. Claro que sí. Y hermoso porque es del público, o sea, me gusta mucho. Enzo nos confesó que va a hacer una pausa. Todavía no ha decidido cómo seguirá su carrera. Más allá de un contrato con Sara para trabajar como modelo. Pero la actuación es y seguirá siendo su mayor pasión. La actuación lo que tiene es que es tan misteriosa. No hay caminos. Es como que vas encontrando cuál es el camino para cada personaje, vas probando, probando, probando y encontrando. Es una especie de... Yo siempre digo que es una especie de danza donde yo entiendo lo que es el personaje, trato de acercarme y hay una parte que es que ese personaje también se acerca a mí. La experiencia de Enzo Bogrinsit en la Sociedad de la Nieve le ha abierto las puertas de un mundo que nunca imaginó cuando era solo un estudiante de una escuela de teatro pública de Uruguay. Alfombras rojas, fans, oportunidades y premios como los Platino Escaret. Un saludo muy grande para Verónica de Película. ¡A la rata de mí! ¡Encarré! ¡Encarré! ¡25! ¡Joder! ¡Suscríbete!